Hola a todos, bienvenidos al canal de los discípulos de Armitex, nuestro canal de juegos temáticos y hoy venimos para daros nuestras impresiones de Master of the Universe, Fields of Eternia Bueno, lo primero es un juego de 1 a 6 jugadores, así que incluso podéis jugar en solitario, podéis jugar en competitivo, en cooperativo tiene varios modos de juego, este es un juego que salió por Kickstarter, que se puede encontrar en las tiendas en nuestro idioma y nosotros esta copia la tenemos gracias al gran Villagolfo, mecenas del canal, que se lo pilló por Kickstarter y nos dejó operar para Imael Venga, a sacarlo en el canal, y nosotros somos unos mandaos, Villagolfo manda y nosotros ejecutamos Y así que, así podemos daros que nos ha parecido, tenéis partida en el canal y demás, para que podáis ver, bueno, pues como es el juego y así, si os estaba interesando, pues ya podéis bichar y ver si os convence o no os convence Vamos a empezar, como siempre, con la calidad de los componentes que vienen en el juego Y hay que mencionar que viene un tablero, muy grande Es un tablero bastante grande Y con unas ilustraciones muy bonitas Para los que hemos vivido o hemos crecido con Masters of the Universe Es evocación pura de la nostalgia El tablero nos hace viajar por Eternia Podemos ver todos esos lugares que hemos oído tanto hablar en nuestra serie de dibujos ahorita Y también podemos ver nuestros personajes en esas miniaturas La verdad es que es una gozada Ver la calidad de los componentes, es una calidad bastante buena Las miniaturas tienen mucho detalle Son muy fácilmente reconocibles Y las cartas, pues las ilustraciones son las de los dibujos Sí Estamos vendidos La de arte, la calidad en línea general es muy bien, muy bien La única pega es el manual ¿Vale? El manual, no por maquetación y demás Además es muy nítido todo Se lee muy bien Sí Pero las reglas no están muy allá A veces si buscas algo te genera mejor más dudas de las que tenías Hay resquicios Sí, tiene sus cositas en manual Hay resquicios que te lo dejan un poco a la interpretación En algún momento hemos tenido que buscar En internet o incluso en la BGG alguna duda que teníamos Y nos ha dejado ahí Yo recuerdo que hubo una duda que teníamos Y es que en la carta ponía algo de puedes hacer esto Y en inglés era no puedes o al revés Nos dejó alguna duda ahí Pero es nimio Es verdad que no es la mayoría del juego Se juega bastante bien Pero si te surge alguna duda no va a ser fácil resolverla Si no la has leído ya Además tiene a lo mejor algún concepto que encuentras en una carta Que no está resaltado como tal en el manual Sino dentro de una sección Y dices, ah pues será esto No está pulido en ese sentido Cuesta un poquillo resolventar las dudas y demás Pero bueno, por lo demás La calidad bastante, bastante bien Muy bien Suscríbete Suscríbete Preparación Ismael Bueno pues tienes que hacer hueco en la mesa Para sacar pedazo de tablero Es hermoso en todos los sentidos Es bien bonito y muy bien grande Tienes que sacar eso Elegir los personajes con los que vas a jugar Hemos probado en modo historia Que ese tiene como Tiene un mazo de encuentros propios Pero eso ya está separado Simplemente lo mezclas y lo pones Entonces no tiene mucha preparación No tiene Luego preparar los mercados Pero bueno, son cuatro mazos Que es que no tiene más Son tres mazos Y sacas cuatro cartas de cada uno O sea que es fácil Vale, te coges las tarjetas Los personajes con los que quieras jugar El despliegue No tardan mucho Vale, en diez minutos Juegos mucho Y todo lo tienes ya Más que subentado Sí, sí Y bueno, ¿qué te ha parecido el juego? Me ha dejado un poco... Ah, no sé Porque se me hizo largo Que es una de las cosas Que para mí es una de las cosas Que peor me puede pasar en un juego Que se me haga largo Y además es más dañino En el sentido de que además En las partidas que hemos jugado Las jugamos con un modo... Bueno, el modo historia Pero te dice Bueno, no empieces desde cero Para que no sea muy largo Empieza... No sé si es de la tercera A la cuarta ronda Y ojo Han quitado rondas Y aún así se me ha hecho largo Entonces es un poco como... Ostras, no sé Vale Que a lo mejor también depende El número de jugadores En el sentido de que a lo mejor Con más jugadores Hay más interacción Y más tal Y aunque sea largo Se te pasa bien, ¿vale? Pero a menos a dos A mí las últimas rondas Se me estaban haciendo buenas Era como... Esto me está sobrando Vale Entonces, no sé Cosas buenas Tiene dos sistemas de combate Uno me mola mucho El otro no me mola ¿Vale? Básicamente No está mal Pero ahora os digo por qué El sistema de combate Que son encuentros En las tierras salvajes ¿No? Sí ¿Vale? Cuando estabas ahí Fuera de las... Y entonces es como... Es muy dinámico Y muy rápido O sea, tú vas a las tierras salvajes Y dices Ah, pues yo no encuentro Venga, pues sacas la carta A veces pasan cosas Un poquito narrativas ¿No? Pues es que estás encontrado A no sé quién Y la mayoría de las veces Pues te sale algún tipo de criatura Enemigo O lo que sea Con el que te tienes que pegar Y ese combate Se hace con unos dados Y demás Y una vez que sabes cómo va Es súper rápido Es muy rápido Y muy ágil Lo cual está genial El otro combate Que es cuando tienes encuentros ¿No? Con las cartas de encuentro Y te puedes enfrentar Pues a lo mejor a otro héroe O a otra A una bestia Una bestia así Legendaria O como quieran llamar Cosas más importantes Sí Entonces Ya se hace con cartas Hay que poner dos tableros adicionales Va por turnos En plan Yo pongo una carta aquí ¿Qué hace el otro? ¿Dónde pone la carta? Entonces ¿Dónde está el problema? Le veo Que es algo más Que creo que se repite Mucho últimamente En este tipo de juegos Vamos a meter un combate Súper así y tal Pero el problema Es que cuando estás acabando El combate Que llevas ya mucho tiempo Y dices Pero esto era mi primera acción Mi segunda acción O qué he estado haciendo yo Entonces A mí me rompe el ritmo De la partida Sinceramente Es un combate Que a lo mejor Que a algunos os encantará Seguramente Vale A mí me encanta Estupendo Perfecto Pues es tu juego Pero a mí Digo estoy En el modo historia Recorriendo Eternia Y demás Es como un parón Y luego otro Y luego Entonces a mí se me hace Se me hace volar Ese sistema de combate Que no es que esté mal en sí Pero para este tipo así De juego De modelo Este de modelo historia Y demás Se me hace demasiado Lento O sea Te rompe Para mí me rompe mucho El ritmo de la partida Y eso pues no me ha volado Yo en mi caso No he tenido ese problema Con el combate A mí me han divertido Las dos formas Que hay de combate El juego Me ha divertido bastante Es verdad Que doy la razón En que se me ha hecho Lento Porque había turnos En los que no sabía Qué hacer También creo que viene Condicionado por el modo En el que estábamos jugando O sea Cuando nosotros elegimos Una partida más corta Que es lo que dice Ismael Empezamos como A la tercera ronda Más o menos En vez de en la primera Y ya fueron cuatro horas Prácticamente lo que estuvimos Sí que había turnos En los que yo no sabía Qué hacer con algunos De mis personajes Yo llevaba tres Y no tenía muy claro Qué podía hacer Es verdad que en este modo Por ejemplo Enfrentarte a otro héroe No te daba puntos de victoria Tu objetivo es ganar puntos de victoria Es la base del juego Entonces No me merecía la pena Ir a pegarme con Ismael En este caso Si no iba a conseguir puntos Tenía que intentar conseguir puntos De alguna forma Y esa no iba a ser Entonces Intentaba conseguirlos Mediante otros combates Otras cosas O que me dieran cartas Y objetos Que pudiera usar Para intentar conseguir Estos puntos de victoria Entonces Había veces Que Yo ya iba Por Ismael O por sus personajes Por divertirme No No porque fuera El objetivo del juego Ni porque pudiera conseguir puntos Que diréis todos Genial Te diviertes Pues objetivo cumplido Efectivamente Pero Yo notaba que En cierta forma Estaba perdiendo el tiempo Porque no era lo que me iba a hacer ganar Y incluso así Había veces Que con mi movimiento No podía llegar Donde estaba Ismael No podía llegar Donde pudiera hacer algo O Estaba muy tocada En la vida No podía enfrentarme En tierras salvajes Y ha habido momentos Que Como no tenía nada Que me hiciera recuperar vida Tampoco Que eso es Una cosa complicada En el juego Me encontraba bastante atrapada Y en algún turno Nos pasó Que pasábamos sin hacer nada Es que no veo nada No hago nada Eso es Por seguir jugando rondas Y que pasara un poco el tiempo A ver si conseguíamos algo Mientras no Había algún movimiento O alguna carta Que nos hiciera Algo En ese sentido Si que se nos hizo Larga la ronda A mi no Por los combates Que a mi los combates Me parecían bien Igualmente Pero si por esta parte Que os digo Que lo veía un poco limitado A la hora de De hacer cosas Me encontraba Con pocas cosas Que hacer Muy pocas acciones A las que pudiera recurrir A no tener otra cosa Porque no tenía un buscar O no tenía un albus Que me dijera Que podía hacer Cosas No sé Lo he dicho Tiene modo historia Tiene modo escaramuzas Vale Ese no lo hemos probado Imagino A lo mejor Para dos A lo mejor Está más indicado Para dos Que el modo historia Se puede jugar en solitario No lo hemos probado en solitario Tampoco Pero bueno El modo principal Que es este modo historia Y demás Bueno Pues aquí tenéis Lo que me ha parecido a mi Así que Tenéis partida en el canal Tenéis el unboxing Podéis buscarlo tranquilamente Claro Y ya pues Decidís vosotros mismos Si la nostalgia os tira tanto Os tira o no os tira Así que bueno Por nuestra parte Nada más Suscríbete al canal Dale al me gusta Y nos vemos En el próximo vídeo O tribe ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!